Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy voy a hablaros de un personaje que ha generado muchas historias en torno a él y que se caracterizó por ser cuando menos peculiar. Se trata de Salvador Dalí. Es posible que algunos no hayáis oído hablar de él y sí que sepáis la biografía de Cabo Arrago de Belén Esteban. Lamento deciros que Belén Esteban por el momento no está dentro de mis personajes a lanzar en próximos vídeos. Me inclino más por este señor que en un momento determinado sí que hizo algo por la vida, el mundo y la historia. Y es que fue un gran artista, pintor de origen, como todos sabemos, catalán. Se le adjudicaba, entre otras características, su genialidad, su egocentrismo y su estado mental que estaba ahí entre medias de la locura y la cordura. Para empezar, deciros que Salvador Dalí, su nombre completo era Salvador, Felipe, Jacinto, Dalí y Doménic. Que si los padres se ponen a ponerle nombres, necesitan tres folios para rellenar la cantidad de nombres que le pusieran. Y es que los padres habían tenido un hijo anterior a él, también llamado Salvador, será por eso que el primer nombre, a lo mejor lo hubieran odiado, que era lo que murió antes de cumplir los dos años. Nueve meses antes de que naciera Salvador, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano a los cinco años de edad y le dijeron, ay, madre mía, cómo estarían de la cabeza, que era su reencarnación. Porque decir hasta un niño de cinco años es que no está muy bien de las neuronas cerebrales. Y de aquel se llegó a creer. Contó en una entrevista que ya desde pequeño empezó a hacer todo tipo de centricidades para diferenciarse del otro Salvador Dalí, del que estaba bajo tumba, el pobrecito mío. Su madre, Felipa Doménic, murió en el año 1921 debido a un cáncer de útero, cuando Salvador tenía solo 16 años. Esto fue un gran golpe en la vida del artista. Y para más, Inri, el padre, eligió como segunda esposa a su cuñada, es decir, la hermana de la difunta, lo cual no le pareció bien a Dalí. Y esto de tanta familia aquí mezclada no entraba dentro de su mente. Su bigote es característico, aquellos que habéis tenido en algún momento la visión en fotografía de Salvador Dalí. Bueno, cuentan que por un lado era una inspiración de un militar catalán, Josep Margarit, cuyo retrato colgaba en la casa paterna, y que él había visto cada día de su vida, desde su nacimiento, y también de Diego Velázquez, el pintor maravilloso, el autor, como todos sabéis, de las meninas. Pues bien, la verdad es que el bigote le daba cierto toque de distinción. Respecto a su sexualidad, bueno, todos sabemos o no, y si no, os lo cuento yo, que para eso estoy, que en su etapa de estudiante coincidió con Federico García Lorca en la famosa residencia esta de donde salieron grandes artistas de todo tipo. Parece ser, hay varias controversias, que fue García Lorca el que se enamoró locamente del pintor. Después de varios años de correspondencia entre ambos, Dalí terminó mandándole aspargar al pobre García Lorca, y aún así quedan previstos unas 40 cartas que confirman ese medio romance. Veamos que era un amor no del todo correspondido, pero que Dalí se dejaba, bueno, pues se dejaba camelar por Lorca. También cuentan que las cartas estas que no llegaron a sobrevivir es porque fueron vendidas por parte de la familia del escritor o bien destruidas a causa de los celos de Gala, la esposa, futura esposa, ahora vamos a hablar de ella, y musa del Víctor. Dalí ya prometía maneras porque fue expulsado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid poco antes de sus exámenes finales. Y es que comenzó en un momento determinado que a ver quién se atrevía a meterle en un examen, porque para examinarle a él era necesario saber más que él mismo, lo cual era del todo imposible. Dalí estaba convencido de que él lo sabía todo. Entonces dijeron, mira bonito, como tú te lo sabes todo, ¿para qué te vamos a examinar? Así que cógete la puerta, bueno, no te la cojas, ciérrala luego, déjanosla, que si no vayan las corrientes de aire y son muy malas, pero vamos, que le echaron. La famosa esposa musa Gala nació en Kazán, en Rusia, con el nombre de Lena Ivanova Diakonova, y que en primeras lucias contrajo matrimonio con un poeta francés, por el lugar. Bueno, pues una vez que se conocieron, como se escucharon en una sola cosa, si bien su relación era una relación bastante extraña, alternativa, en fin, de eso hablaremos más tarde. Una de las curiosidades que siempre yo he tenido conciencia de ella, pero que he cotejado antes de subir este vídeo, y que me ha sido confirmada en mis indagaciones, es que la mala relación que mantenía Dalí con su padre, le hizo darle un regalo a su progenitor, y el regalo era esperma. Parece ser que este señor, el padre, se quedó de pasta de boniato, cuando su hijo, al entregarle el esperma, le dijo, toma, ya no te debo nada. ¡Zasca! Eso sí que son, eso sí que son maneras. ¿Sus inclinaciones políticas? No sabemos. Estaba en esos mundos de la cordura y de la locura. Yo no he querido indagar, me... Estía teniendo más a sus peculiaridades, pero sí que parece ser que en algún momento, los, digamos, el grupo de surrealistas, lo expulsó del movimiento, diciendo que, bueno, pues que no estaba de acuerdo con sus ideas, y él respondió simplemente que yo soy el surrealismo, es decir, que ellos quedéis bonitos, que para mí no me hace falta grupos, ya estoy yo solo. De hecho, uno de estos del movimiento surrealista, André Bretón, hizo una especie de anagrama con las letras del nombre Salvador Dalí, escribiendo a vida dollars. A vida dollars porque lo que criticaba de la figura de Salvador Dalí era su opasión por el dinero. Incluso no hablaban de él en tiempo pasado, como si ya le deseen por muerto, cuando todavía le quedaba mucho por vivir a Salvador Dalí. Curiosidad impresionante esta, así que eso va a molar. En el año 1947, el fraile italiano Gabriele Maria Verardi, podéis consultar en la hemeroteca, Wikipedia o cualquier otro medio, Gabriele, repito, María Verardi anunció haber practicado un exorcismo al artista en una visita a Francia. Lo que yo ya no sé es si el exorcismo tuvo o no tuvo éxito. A mí que no, porque claro, si hubiera expulsado al demonio del cuerpo Dalí, este no habría continuado con su gran obra, a todas luces. Otra curiosidad, esta ya más conocida y por tanto, pues, tiene menos interés, es que diseñó el logo de la famosa marca Chupa Chups. Hay que tomarlo como si no era mañana, hay que utilizar Chupa Chups. Todo el mundo debería de ir por la calle chupando, una vez que se nos quitemos las margarillas, Chupa Chups, porque es un invento español que ha recorrido el mundo mundial y que, como os digo, pues, ese logo del famoso Chupa Chups se lo debemos al genio del que estamos hablando. En el año 1982, el rey emérito, pero entonces vigente, Juan Carlos I, le concedió el título de Marqués de Púbol. Dalí se lo agradeció osequeándole un dibujo titulado Cabeza de Europa, su última pintura, cuando el rey lo visitó años más tarde en su lecho de muerte. O sea, que en realidad lo vemos. Se hizo esperar. Pero bueno, estaría el hombre haciendo una cosa importante porque para un rey no le vas a regalar, yo qué sé, una caja de bombones de estos que anuncia la Preys, de estos rechos cerrados de leche. También en 1982, el mismo año que fue nombrado Marqués de Púbol, sufrió la muerte de Gala. Como Gala era para él todo su universo, Dalí intentó inmediatamente suicidarse. Aunque luego declaró, y aquí, quien lo pueda entender, que luego, si hace el favor, me lo comente, su intención de que no era morirse, sino entrar en un estado de animación suspendida, igual que hacen algunas bacterias. De verdad que lo necesito, por favor. Ya dado que nunca obtengo comentarios, por lo más que lo intento, si alguien lo entiende, lo que intentó decir Dalí con eso de que me quiero morir, pero no en el fondo lo que quiero es estar en una animación suspendida, que me lo haga llegar a través de los comentarios, que por cierto, existe la posibilidad de hacerlos, porque parece que mis vídeos son vistos, pero nadie habla. El mismo año en que se intentó suicidar o medio suicidar, o quedarse en la animación suspendida, como si fuese una bacteria, una estafilococo, Coco Aureos, firmó su testamento en el que el Estado español sería el heredero universal de su obra. Digo yo que algún sobrino por ahí, algún yo que sé, o primo lejano, se quedaría bastante fastidiado diciendo, la madre que te... que podría ser dejado a mi la herencia. Pero no, decidió donárselo todo al Estado español. Viva, viva Dalí. Lo siento por el primo, sobrino o tercero. En los años 60, el alcalde de Figueres invitó al artista a que le regalara una obra para el museo local, pero Dalí respondió que estaba dispuesto a regalar un museo entero. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Y sugirió como local el teatro entonces abandonado, el mismo en el que expuso sus dos primeras obras en el año 1918. Dalí se dedicó de pleno a la construcción del museo hasta el año 1974, aunque incluso 1984 siguió ultimando detalles. Es decir, desde los años 60 hasta el 84, pasaron 24 años enteros y verdaderos, donde estaba Dalí inmerso en la creación de ese museo cuando el alcalde de Figueres lo único que le había pedido era una obra. Pero bueno, en 1973 creó una pintura titulada Hitler masturbándose. Aquí es donde ya sí que algún psiquiatra debería haberle cogido y no la tendría que haber soltado. Porque, claro, tú me dirás, Hitler masturbándose, no tenía la criatura otra cosa que pintar, nada más que una cosa extraña, todos podían recurrir en Google, Hitler masturbándose, sí que veis la espástica, veis unos caballos, veis ahí un personaje que parece ser Hitler, pero vamos que esto esto es de psiquiatra, pero de psiquiatra. Bueno, mascotas, pues claro, un tío de esta peculiaridad y de estas particularidades no podía tener una mascota al uso, tenía que tener un oso hormiguero, los gatos, los perros, los pájaros, los peces, eso para las personas normales. Los grandes gios tienen osos hormigueros como mascota, que además no se acababa de pasear por las calles de París como el que saca, pues eso, a Bobby, que es el perrito de la casa. El sueño de Gala, bueno, hacemos un poquito de flashback, porque la habíamos dejado muerta, el sueño de Gala era vivir en un castillo, en la Toscana. El altruista, como estaba tan embelesado con su Gala, hizo construir un castillo parecido a uno que sobrevolaron con una avioneta, pero no en la Toscana, que era donde quería Gala, sino en Púbolo. Y allí es donde estaba enterrada la pobre Gala. Dicen que ésta odiaba a los radiadores, como era rusa, pues estaba acostumbrada al frío y tanto, tanto odiaba a los radiadores que los tapaba como podía con muebles o embellecedores. Lo que menos le gustaba del castillo de Púbolo, aparte de que no estuvieron las dos canas, sino en otra ubicación, era un cuarto con dos radiadores separados por una puerta. Tenía una manía de los radiadores increíble. Gala le pidió a su marido que dibujara algo bonito en ella. Dalí pintó una copia hiperraísta de sus dos radiadores en la puerta y ahí se quedó contenta Gala. Otra que, madre mía, necesitaría también otro psiquiatra. Vamos ya por dos psiquiatras, uno para cada uno. Su elemento decorativo por excelencia es el huevo. El huevo de Colón, no, el huevo en general. Y tanto es así que es el que colona tanto el museo en Figueres como su casa museo en Port Gerd. Para él, el huevo significaba amor, esperanza, vida preuterina e incluso un recuerdo de que él era la copia, recordad, que ya le dijeron los padres que tampoco estaba muy bien de lo suyo, que era la reencarnación de su hermano mayor fallecido. Bueno, pues con el huevo era muy feliz y lo ponía por todas partes. Antes de su primera cita con Gala, Dalí sufrió un accidente cuando se estaba afeitando las axilas. Fíjate que ya era adelantado a la época porque por aquel entonces los hombres lucían pelo en pecho y esas cosas. Y con la sangre que se había producido con las heridas a navaja decidió untarse el cuerpo al que además añadió estiércol de cabra y aceite. Una manera no muy romanticada acudir a una cita a quien quiere se impresionar. Aún así, Gala, que estaban hechos el uno para el otro y ellos los cría y ellos se juntan, se enamoró de él a pesar del olor que imagino que desprendería esa mezcla explosiva de sangre de estiércol de cabra y aceite. Dalí tenía un método para que no le cobraran sus cheques. Cuando salía comer después de consumir los platos más caros que los restaurantes le podían ofrecer llegado el momento de pagar pedía la cuenta. Sacaba uno de sus cheques en los que anotaba el monto tradúcese precio y lo firmaba. Pero antes de entregar el cheque le daba la vuelta hacía un dibujo en el reverso y ponía su firma el autógrafo. Dalí sabía que el dueño del restaurante no cobraría un cheque que había detrás tenía un dibujo de Dalí y su autógrafo de tal forma que comía gratis. Esto era ser economista por no decir tacañito. El pintor visitó un centro para enfermos mentales en París. Tenía tendencia a interesarse por estos temas. Vaya hasta saber por qué porque de momento por donde vamos a todas luces estaba muy curdo. Mientras el director le enseñaba del centro cada uno de los cuartos Dalí se asomaba examinaba al paciente que estaba metido en el cuarto y exclamaba poco interesante. En el último cuarto vi la imagen de un hombre despeinado y con ojos desorbitados. Le llamó la atención y ante la mirada de aquel hombre loco exclamó este, este, este este es un loco genial se le nota enseguida. El director de psiquiátrico le contestó pero señor Dalí aquí no hay nadie observe usted que está ante el espejo de un armario. Para tristeza del mundo pero sobre todo para él mismo porque en algún momento dijo que los genios no deben morir pues le tocó la hora le llamó San Pedro en el año 1989 y cuentan que murió mientras escuchaba su melodía preferida Tristan e Isolda del compositor Richard Wagner. No es una manera mala de morir porque mueres con banda sonora acompañada o en plan película en plan ahí cine puro. Y Dalí está enterrado en la cripta del museo en Figueres mientras que su amada gala como ya hemos mencionado antes en el castillo de Púbol. Lo lógico y lo normal es que estuvieran enterrados juntos. Se dice que el alcalde de Figueres aseguró que Salvador le había pedido que quería descansar eternamente allí en Figueres aunque se sospecha que en la cripta de Púbol haya una tumba al lado de la de Gala y que en ella esté Dalí para estar siempre al lado de su armada entonces quien esté en Figueres no es Dalí ya no sabemos quién será si a lo mejor en los hormigueros que utilizaba de mascota y que también claro en un momento determinado fallecería. hasta ahora ya podría contaros algunas de las damas pero creo que os he amenizado o intentado por lo menos un poquito contándoos este complejo personaje de la historia y bueno yo ya no sé en qué idioma comunicarme con vosotros si que me seguís si que es verdad que incluso me dais algún like pocos hago un dislike poquísimos estoy bastante bastante preocupada por ello los dislikes siempre molan eso quiere decir que eres un personaje polémico y la polémica es importante para mí pero desde luego lo que sí que observo es que aquí nadie en mi canal comenta nada y está nada nada de nada ni sugerencias ni vete por ahí a tomar al aire ni nada de nada si en algún momento alguien sabe existe la posibilidad de poner un comentario incluso acepto de hecho estoy por la labor de que me digáis algo bonito porque ya doy por hecho que lo que me vais a decir en algún momento va a ser algo feo y es que es una cosa que yo estoy pidiendo a gritos que me digáis algo feo y así entramos en debate y tal y el canal se hace importante que yo lo hago sin ánimo de lucro que quede en acta que conste en acta así que amigos amigas amigues me despido por hoy y espero que os haya gustado así que un saludo a todos y hasta la próxima que os haya gustado